Soy capaz de perdonar con la historia del hombre que perdonó al asesino de su hijo 90 minutos y 90 minutos punto ceo inician su participación en la campaña dos guerrilleros muertos en operativos realizados por la tercera división del ejército fueron detenidos además 21 miembros de las FARC y el ELN ante las dudas. Pese a continuos pagos a ganadores gerente dice que no hay mayores problemas en la lotería del valle y en deportes azucareros firmes en la punta Deportivo Cali con 17 puntos lidera la liga luego de su victoria de visitante frente a las águilas doradas de Pereira 90 minutos el noticiero regional más visto en Colombia. Gracias por ver el video.